Daisy Sedeño llega al canal 57 con toda la información para tu crecimiento económico y empresarial. En Capitaliza con Daisy Sedeño. Aprende sobre capitalización, inversión, acciones, bitcoins y el manejo del dinero. Un espacio para aprender junto a los expertos. Conéctate todos los martes 8 y 30 pm, Miami. En Capitaliza con Daisy Sedeño. Por aquí, por el canal 57. Bienvenidos nuevamente a Capitaliza. Yo soy Daisy Sedeño, su anfitriona. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que está sonando muchísimo. Y traemos a un experto como siempre para que nos cuente de qué se trata. Y es invertir en vacaciones, invertir en propiedades, tal vez fuera de los Estados Unidos, pero tipo vacacional. Y el que sabe de eso es Marlon Hernández de Credit Maxx, con su segmento siempre que es compra tu casa con Credit Maxx. Pero hoy vamos a hablar de ese tema tan interesante. ¿Cómo estás, Marlon? Muy buenas, Stacy. Feliz y agradecido de estar aquí presente nuevamente contigo. Hablar un poquito de las cosas que nos gustan. Inversiones, producción, dinero y estilo de vida. Claro que sí. Y ese tema de invertir fuera de los Estados Unidos, tipo vacacional, tiene ya un tiempito que se está moviendo, que las personas se están dando cuenta de la oportunidad. Hablemos un poquito de eso exactamente. ¿Cómo empezó este boom de invertir en vacacionales? Bueno, prácticamente, Stacy, siempre las personas involucradas en la inversión de bienes raíces andan buscando lo que le llamamos retorno a la inversión. Entonces, generalmente, lo que se ha conocido es dos maneras de invertir en bienes raíces. Una de ellas es, a corto plazo, invertir, arreglar, revender y lo que le llaman popularmente flipiar y mantener una ganancia, un margen de ganancia en cada transacción. Pero también está el invertir para crear un ingreso pasivo, utilizando ese activo que es el bien inmobiliario, rentarlo a largo plazo y obtener una ganancia anual sobre esa inversión, ya sea con financiamiento o comprando con tu efectivo. Sin embargo, lo que hemos notado es que en los últimos años ya no es un secreto para nadie que esta tendencia de utilizar, por ejemplo, programas como el Airbnb, las personas, generalmente en las zonas turísticas, los inversionistas están viendo retornos, diría yo, hasta exagerados, porque lo que el Airbnb ha hecho es que ha convertido cualquier propiedad, casa, apartamento, villa, en un semi-hotel. Entonces las personas siempre están buscando la economía o quizás un poco más de libertad cuando van a vacacionar a áreas, por ejemplo, aquí en la Florida te puedo mencionar, Orlando, en Tampa, en Miami, en el sur de la Florida, que atraen muchas personas por el ambiente vacacional que tienen. Entonces lo que hemos visto es que los inversionistas cuando tienen la oportunidad de encontrar una propiedad que pueden comprar y rentarla a corto plazo, o sea, con un flujo de personas que entran y salen, que no están limitadas a un contrato de un año, por ejemplo, de seis meses para utilizar la propiedad, logran ver ingresos y retornos mucho más altos. Interesante. Y es de todo tipo, el área turística, pero también se ha dado mucho a nivel de irse a otro país. Hay personas que viajan y tuve la oportunidad de conocer una enfermera que viajaba simplemente por un tiempo, tres meses, seis meses, y necesitaba un lugar donde quedarse porque iba a hacer una actividad, iba a hacer un internado, iba a hacer una pasantía. Bueno, esas cosas que hacen los doctores también, ese tipo de mercado está. Exacto, claro, claro que sí. Que también califica como renta a corto plazo. Entonces, es interesante que esa tendencia se está utilizando bastante, tanto para personas que tienen la facilidad, hoy en día, luego de la pandemia, tienen la facilidad de trabajar remoto, se han quedado muchas compañías con esa tendencia, entonces esas personas pueden elegir ya dónde viven. Y muchas personas del norte hemos visto que han venido aquí a la Florida y rentan propiedades por un mes, por dos semanas, vuelven a su estado natal, pero vuelven y regresan cada cierto tiempo, y hemos visto que eso ha crecido bastante, lo que ha creado una oportunidad de inversión para aquellos inversionistas que les interesa comprar para rentar. La opción usualmente, lo más típico es comprar propiedades para rentarlas a largo plazo, que la gente no se mude, que no se me muden, pero ahora están viendo como una oportunidad, bueno, tal vez que se muden es mejor. ¿Cuáles son los beneficios de ese flujo de caja? Además del dinero, que es más grande, pero también, ¿cuál es el beneficio de que no se quede una persona, una familia, un grupo de personas en una casa por largo tiempo? ¿Cuál es lo que tú ves como que estás ahí, como experto del tema? Bueno, como se ve la tendencia de que los alquileres, que las rentan, al igual que los precios de las casas en un mercado creciente, que suban, la tendencia es que se eleven los precios. Eso le brinda al inversionista, aparte de poder cobrar más por el uso de su propiedad, pero también, cuando tiene la chance de rentar a corto plazo, de adaptar, tiene la oportunidad de adaptar esos precios, más frecuentemente. Quizás cuando tienes una renta a largo plazo en tu propiedad, estás limitado a solamente aumentar un pequeño porcentaje anualmente a ese inquilino, pero cuando tienes la renta a corto plazo, cada tres, cuatro meses puedes ajustar, incluso cada vez que un inquilino sale de esa propiedad, puedes ajustar tus precios para aprovechar más el cambio del mercado. Guau, sí, interesante. Y también, se puede manejar esto de las temporadas, me imagino que las temporadas, si rentas en este tiempo, es más caro, si rentas en esta época, es un poquito más barato, o sea, que se juega con las temporadas. Claro que sí, claro que sí, de hecho, hay diferentes áreas en el país que algunas son más efectivas o más beneficio económico para el dueño, el propietario, en el invierno, en otras es en el spring break, cuando salen los dos niños de vacaciones, otras en el verano, como Orlando, por ejemplo, pero realmente todas tienen su atractivo, hay propiedades en las montañas, en Nueva York, en Colorado, donde la gente las visita para esquiar, hay lugares que en el verano son mucho más atractivos. Ahora hay algo que notar, durante los últimos años, al crecer tanto el concepto de Airbnb, ha crecido también lo que llamamos el concepto de condo hotel, y eso es un tema muy importante que yo quiero que todo el mundo esté consciente. Por ejemplo, hay propiedades, hay lugares turísticos en diferentes países, en Latinoamérica, vamos a enfocarnos en Latinoamérica, donde antes las personas para poder tener un lugar que podrían llamar suyo, tenían que comprar lo que le llaman un tiempo compartido en un hotel, y eso era muy popular en los 80, 90, y todavía existen esas ofertas y hay lugares que de eso mantienen sus negocios, pero el concepto de condo hotel, yo he tenido la oportunidad y el privilegio de no solamente conocerlo, de aprenderlo, de invertir y de representar diferentes proyectos en la zona de, por ejemplo, Punta Cana, en República Dominicana, que hoy en día es uno de los destinos más populares que existe en el Caribe y Latinoamérica, donde la gran mayoría de los visitantes son de aquí de los Estados Unidos, Canadá y de Europa. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, vamos a hacer un corte rápidamente, estamos hablando de invertir en propiedades vacacionales, estamos hablando de invertir en Latinoamérica y en otros lugares, pero para vacaciones que usted también puede disfrutar, pero puede rentar cuando no está usando, está muy interesante este concepto y en el próximo segmento nos vamos para Punta Cana, ¿qué tú crees? Marlon. Vámonos para Punta Cana, no se mueva, esto es Capitaliza. Compra tu casa con Credit Max. Tenemos programas para personas con E-TEAM, permiso de trabajo, residencia o ciudadanía, ayudas para primeros compradores y los mejores programas para inversionistas con más de 15 años de experiencia sirviendo a la comunidad hispana. Reparación de crédito, bienes raíces y préstamos hipotecarios. Credit Max es tu mejor opción. Llámanos hoy al 1-866-976-7797. Credit Max, donde tu crédito es nuestra prioridad. ¿Y en Sabías qué? Vamos a hablar sobre los ETFs o Exchange Traded Funds. Es un conjunto de activos que se cotiza en la bolsa de valores y es un vehículo que inversionistas utilizan para diversificar a bajo costo y a largo plazo. Piensa en un equipo de básquetbol compuesto por varios jugadores en diferentes posiciones. Juntos pueden diversificar sus habilidades para ganar el juego. De la misma manera, un ETF es como un equipo conformado por jugadores como acciones, bonos y materias primas que van tras la misma meta. Ventaja, los ETFs diversifican tu portafolio y brindan mayor acceso a diferentes mercados. Esto es ¿Sabías qué? En Capitaliza. Cuórum América La actualidad del continente será llevada a ustedes por Hermógenes Nagles. Una mirada, varias opiniones. Cuórum América por el canal 57. Todos los domingos la cita es con Dios. Desde las 5 una programación que te pondrá en comunión con el Padre. Y a las 9 y 30 de la mañana acompaña al pastor Daniel Arboláes con el mensaje que tiene para ti de restauración y salvación. Todos los domingos en la mañana aviva tu corazón y sintonízate con nuestro Padre por aquí por el 57 Internacional. Llegó el momento de aprender cómo construir tu fortuna, obtener independencia financiera, tomar el control de tus finanzas, diseñar la vida que sueñas con Mercados Americanos Entrenamiento intensivo, interactivo, dinámico, donde aprenderás cómo el dinero trabaja para ti. Mercadosamericanos.com Entra para más información Mercadosamericanos.com Donde haya un latino en el mundo se siente el calor y donde hay un latino está en el 57. Y aquí estamos de regreso en Capitaliza y estamos hablando de invertir en propiedades, bienes raíces pero vacacionales y estamos con el experto que siempre nos trae temas interesantes relacionados con bienes raíces. Marlon Hernández. Bueno, Punta Cana es un punto muy diría que deseado por muchas personas de ir a vacacionar pero ahora también de ir a invertir. Eso fue lo que me dijiste en el segmento anterior. Cuéntanos un poquito de eso. Claro, fíjate, la razón por la cual ha tenido tanto auge y tanto crecimiento últimamente es porque ya sabemos que es el destino. Las personas quieren ir, quieren playa, quieren atracción, quieren actividades, quieren tener acceso a la vida diaria pero también a ese, a los resorts, a las comodidades que les brindan todas las atracciones que hay en Punta Cana, en la costa esta de República Dominicana. Pero lo que está sucediendo es que hay construcciones todo, en todo ese proyecto, en todo ese pueblo, esa ciudad de Punta Cana tanto así que hay más de 35 países viajando diariamente a la República Dominicana y específicamente a Punta Cana. ¡Wow! ¿Qué pasa? Que esto ha desatado que el negocio de Airbnb, para mencionar algunos, de esa tendencia de renta a corto plazo, le dé a la persona la oportunidad de rentar un apartamento o una casa, una villa que esté disponible cerca de la playa, cerca de donde están los restaurantes, las atracciones principales, con las amenidades disponibles de un resort, pero no con el costo por noche de un resort. Entonces, ¿qué pasa? Que a eso le llamamos, le estamos llamando el concepto de condo hotel, donde está la oportunidad de tú poder comprar un condominio, un apartamento que tenga las amenidades disponibles, leas el restaurante, piscinas hermosas, acceso a la playa, servicios de gimnasio, tiendas, masajes, todo lo que tú puedes esperar en unas vacaciones, pero solamente pagar por el uso de la propiedad y no tener que obligatoriamente pagar el todo incluido que te brinde un resort. Exacto. Pero aún así tener las amenidades que se pueden encontrar en cualquier resort de alta calidad. Por ejemplo, hay un proyecto muy conocido y muy grande de un tremendo crecimiento que se llama Cana Rock. Yo he tenido el privilegio de conocerlo en persona, invertir en ese proyecto y poder recomendarlo a muchos inversionistas que han ido de vacaciones a Punta Cana, llegan a conocer el proyecto porque está en colaboración comparte la propiedad, el solar, la playa, el campo de golf con el Hard Rock Resort y Casino, que es una de las atracciones más grandes que tiene Punta Cana, el casino y los conciertos del casino y también su playa y el campo de golf. ¡Wow! Este proyecto está siendo desarrollado en el mismo campo de golf, compartiendo la playa y algunos de los servicios públicos del casino. Le hacen algunas tiendas, restaurantes y el casino en sí que es el que atrae a todas las personas en el área de Punta Cana. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Bueno, hablemos de los préstamos. Me interesa, me gusta la idea. Quiero ver cómo se puede, si se puede, cuánto tengo que... Háblanos un poquito del proceso de cuando una persona toma la decisión. Me gusta lo que me estás diciendo, Marlon. Excelente. Fíjate, lo bueno es que ese proyecto entre otros, pero este es el que más me ha llamado la atención. Es un proyecto que está en construcción. Son 2.500, 2.500 aproximadamente unidades, apartamentos en venta, que los precios comienzan desde 139.000 hasta algunos en los 500.000 dólares. ¿Qué es interesante? Que tenemos ya siete bancos que financian el proyecto desde un 50% y hay planes de pago para que cualquier inversionista de acuerdo a su presupuesto pueda obtener uno que tenga entrega ya en los próximos meses o en los próximos años. Está la opción para diferentes fechas de entrega. Entonces, ¿qué pasa? Que ya tenemos los bancos financiando el proyecto, ya tenemos el plan de pago, ya tenemos precios que aparte de que son más económicos que cualquier propiedad de esa índole aquí en el estado de la Florida, por ejemplo, pero un dato que está siendo muy aprovechado por los inversionistas estadounidenses es que el gobierno dominicano aprobó una ley para desarrollar el turismo y las inversiones extranjeras donde este proyecto, entre otros, tiene 15 años libre de impuestos para el inversionista. ¡Wow! Pero eso es una tremenda noticia para los que quieren invertir fuera. Definitivamente. Es uno de los factores que ha motivado a tantas personas aprovechar las oportunidades de inversión porque tienen un costo reducido por los próximos 15 años para poder maximizar sus ingresos aparte de el hecho de que tienen un mucho menor costo de mantenimiento que es lo que conocemos aquí normalmente como el Hedge Away, la asociación. Exacto. Pero tienen la posibilidad y la flexibilidad de rentarlo inmediatamente. No tienen que regirse por un contrato de seis meses o de un año. sino que el mismo día de entrega puedes rentarlo automáticamente ponerlo en Airbnb o contratar una compañía local que te maneje ese negocio, que te maneje esa inversión obviamente por una porción del ingreso. Pero lo que hemos determinado en los últimos 12 meses es que el promedio de retorno vacila entre los 15 y el 30% anual. ¡Wow! Es tremenda inversión. Si usted tiene la posibilidad de hacerlo conecte con Marlon él se sienta con usted vía Zoom si usted está en China no importa porque ahora con el internet uno puede conectarse de cualquier parte del mundo y abra los horizontes porque invertir en bienes raíces siempre tiene retorno. Es importante entender eso a largo plazo muchas personas han visto retornos increíbles pero esta oportunidad de vacaciones está muy pero muy interesante para las personas que quieren como poquito a poco ir abriendo ese portafolio de bienes raíces sumamente interesante desde 139 hasta 500 dependiendo de lo que quiera hacer pero 139 con lo que está pasando a nivel de los Estados Unidos específicamente en la Florida está muy atractivo ese precio. Claro que sí claro que sí esa es una de las razones por la cual yo personalmente decidí invertir también en ese proyecto es porque aquí en el estado de la Florida generalmente en el sur o el centro de la Florida ya hoy en día tú encontrar un condominio que te permita rentarlo que no te ponga las restricciones de renta pero que también tenga un costo mensual atractivo para tu inversión es muy difícil no es que no aparezca pero está un poco limitado especialmente para ese inversionista nuevo ese que tiene unos pequeños ahorros que quiere invertir comprar algo donde su presupuesto sea de 200 mil dólares a 300 mil dólares realmente es muy poco inventario para cumplir con esos requisitos y que aparte de eso luego de pagar los taxes el Joway que los intereses puede entonces tener un margen de ganancia es un poco el inventario y que lo renta de una vez también también es algo muy importante entender que a veces no se puede rentar de una vez si usted compra hay limitaciones interesantísimo bueno nos despedimos de ese segmento ya saben que pueden conectar con Marlon Hernández en las diferentes redes sociales que estamos poniendo la información en pantalla y sentarse con él averiguar cómo se puede invertir en bienes raíces y las vacaciones usted puede disfrutar de ese condominio de ese apartamento ese lugar esa residencia por un tiempo y también puede rentarlo muy interesante esto es Capitaliza gracias Marlon gracias porque sabemos que siempre quieres más te entregamos toda la información donde tú estés vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar Noticias 57 Colombia Florida Estados Unidos y el mundo puedes vernos por Canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como Canal57.tv también puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera 104.1 FM y 1190 AM de regreso a casa y desde la comodidad de tu teléfono descarga la aplicación Canal 57 a tu Android y tu iPhone búscanos también en Rocco y Fight TV como Canal 57 57 Internacional la TV que va contigo Llegó el momento de aprender cómo construir tu fortuna obtener independencia financiera tomar el control de tus finanzas diseñar la vida que sueñas con Mercados Americanos entrenamiento intensivo interactivo dinámico donde aprenderás cómo el dinero trabaja para ti MercadosAmericanos.com entra para más información MercadosAmericanos.com Todas las tardes del fin de semana viaja en el tiempo y revive las películas y series clásicas que tanto te gustaron Canal 57 La TV que va contigo Compra tu casa con Credit Max Tenemos programas para personas con E-Team permiso de trabajo residencia o ciudadanía ayudas para primeros compradores y los mejores programas para inversionistas con más de 15 años de experiencia sirviendo a la comunidad hispana reparación de crédito bienes raíces y préstamos hipotecarios Credit Max es tu mejor opción Llámanos hoy al 1-866-976-7797 Credit Max donde tu crédito es nuestra prioridad Y en ¿Sabías qué? Vamos a hablar sobre los ETFs o Exchange Traded Funds Es un conjunto de activos que se cotiza en la bolsa de valores y es un vehículo que inversionistas utilizan para diversificar a bajo costo y a largo plazo Piensa en un equipo de básquetbol compuesto por varios jugadores en diferentes posiciones Juntos pueden diversificar sus habilidades para ganar el juego De la misma manera un ETF es como un equipo conformado por jugadores como acciones bonos y materias primas que van tras la misma meta Ventaja Los ETFs diversifican tu portafolio y brindan mayor acceso a diferentes mercados Esto es ¿Sabías qué? En Capitaliza Donde haya un latino en el mundo se siente el calor y donde hay un latino está en el 57 Y aquí estamos de regreso en Capitaliza y en el segmento de mentalidad de inversionistas con mercados americanos por acá ya llegó Yael para contarnos ¿Cómo estás primeramente? Muy muy bien ¿Y tú Daisy? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estamos recibiendo estos temas que están ocurriendo ahorita en el mundo? Bueno Feliz de tenerte para seguir aprendiendo sobre esto de los mercados americanos inversionistas inversiones etcétera Y la pregunta de hoy ¿Qué debo tener para empezar? Simplemente para empezar Ok Mi primera recomendación es que te eduques financieramente Yo sé tú vas a decir que no que tú quieres empezar a invertir sin pagar un curso no funciona Tu primer paso para empezar es tomar un programa que te eduque financieramente ¿Ok? Esto es fundamental Posteriormente o en paralelo debes tener ahorros Es importante que el dinero que utilices para la inversión no sea un dinero del cual dependas en tu día a día ¿Ok? No se puede Necesitas Entonces uno tomar clases y dos tener ahorros y posteriormente abriríamos tu cuenta de inversión y para abrir una cuenta de inversión Daisy en los Estados Unidos es sumamente sencillo no importa tu condición de inmigrante necesitas tener social security number si no lo tienes no pasa nada puedes tener el IT number y sencillamente una dirección o un recibo que compruebe tu residencia Exacto o sea que para empezar primero empezar a educarse conectar como por ejemplo Mercados Americanos que tiene un programa intenso interactivo y que conecta directo con el cliente no simplemente son videos que vas a ver y que nadie sabe de dónde estás y nada de eso sino ellos se interesan mucho por saber cómo estás estás captando la información tienen preguntas etcétera o sea es bien interactivo es intenso hay que estudiar hay que sentarse pero con ese deseo de aprender ¿verdad? llegar ahí y empezar a conectar con esa mentalidad porque una de las cosas que yo siento y me imagino que le pasa a los estudiantes es que no con todo el mundo no puede hablar este tipo de cosas no se puede hablar con la abuelita con el vecino ¿cómo están sus acciones? eso no pasa o con en la escuela si eres estudiante de la universidad tal vez en tu grupo ese círculo no hay esa conversación y yo creo que eso es una de las cosas que ofrece mercados americanos como esa sociedad ese círculo esa tribu que podría decir ¿verdad? exacto exacto y lo que pasa Daisy es que hay muchas personas que creen que saben sobre todo estas personas que acaban de empezar yo tengo dos años pero realmente necesitas tener muchísima más experiencia en los mercados financieros entonces una de las ventajas en mercados americanos no solo en la comunidad sino que el acompañamiento es con un experto que tiene más de 15 años de experiencia en diferentes posiciones en el mundo financiero que ha trabajado con personas desde el ex vicepresidente de JP Morgan y estas cosas te educan de hecho es el único latino que enseña también a los estados americanos temas de opciones financieras entonces al final cuando tú estás con gente que realmente sabe que eso te nutre y sin contar de que es importante estar rodeado de una comunidad de personas que quieran aprender de personas que estén mirando hacia adelante de personas que se hagan responsables de sus resultados y también de personas que estén con esta misma onda es como como decir hay comunidades de deportistas hay comunidades de gente que no hace mucho pero esta es una comunidad de dinero por eso nosotros en Mercos Americanos tenemos una comunidad que se llama el Insiders Money Community que nuestro objetivo es que sea la comunidad número uno de dinero de Hispanoamérica donde se hable temas de inversiones temas de bolsas pronto también tendremos algunos temitas de negocio porque para construir fortuna hay que tener inversiones y tener negocios y todo el tema como tú siempre lo señalas Daisy de la mentalidad de inversionista pero Daisy no una mentalidad simplemente tú sabes como ay sí yo pienso no una mentalidad implacable una psicología de acero en la cual nosotros vamos por nuestros resultados somos personas fuertes obsesionadas por generar dinero somos personas que no importa donde nacimos vamos hacia adelante sin exclusitis entonces desde esa perspectiva Mercos Americanos tiene una ventaja a diferencia de los demás porque cada persona vale y eso es sumamente importante para nosotros que cada persona tratar de ayudarlos a lo máximo para que obtengan resultados pero que adicional saber quién es esa persona cuándo cumple años qué condiciones tiene en su familia por qué porque es la verdadera forma de lograr transformación y no este tema masivo en el cual todo es digital y tú mira y habla con una máquina el mundo se mueve hacia allá Daisy aquí en Europa es así en Estados Unidos también es así pero nosotros estamos haciendo SAC o sea cuando el mundo hace SIC que la mayoría va hacia una onda nosotros en Mercos Americanos hacemos SAC y nos alejamos de eso por eso en nuestra comunidad del Insiders Money Community yo creo que todo el mundo quiere SAC aparte que la gente que viene es poderosa o sea es una cosa a otro nivel yo nunca lo he visto en ninguna otra empresa que enseñe a invertir en bolsa exacto bueno vamos a recapitular qué es lo que necesitamos para empezar dijiste primero empezar a estudiar el programa correcto si mira aquí voy a ser muy voy a ser muy objetiva Daisy no importa y esto quizás no es muy comercial pero lo digo de corazón no importa si usted no quiere entrar a Mercos Americanos si usted siente que tiene una mejor opción hágalo pero lo que no puede hacer o lo que debe editar y que le invito es empezar a invertir sin educación empezar a invertir sin educación puede ser un atentado contra usted mismo entonces el primer paso es educación financiera en inversiones por favor se los pido tienen que hacerlo yo los invito a que formen parte de Mercos Americanos pero si usted tiene otra opción escójala antes de empezar a invertir esa es la opción uno Daisy opción dos tener ahorros por amor a Dios no vaya a invertir el dinero que usted necesita para pagar la renta no vaya a invertir el dinero de la escuela de sus hijos tenemos que tener ahorros por ejemplo Daisy si yo tengo ayer me llamó un cliente Frank de donde vive Frank por ahí por Texas creo tiene 7000 dólares Toma 3500 y los vas a invertir y los otros 3500 te los quedas en tu cuenta de ahorro pero no te los gastas porque el tema no es gastarlo el tema es ahorrar entonces si usted tiene 2000 dólares de ahorro usted invierte 1000 y se queda con 1000 si usted tiene 10.000 pone 5000 y se queda con 5000 esa es la idea la idea no es también quedarte sin efectivo la idea es diversificar ok diversificar y el número 3 Daisy sería aperturar una cuenta de inversión que es muy sencillo bueno fantástico y yo quiero decir la número 4 es pertenecer a una tribu de personas que hablan el mismo idioma y no estoy hablando español estoy hablando estoy hablando del lenguaje financiero porque como ella acaba de mencionar esa tribu que ella tiene es poderosa simplemente estar rodeándote y el roce de personas que saben lo que están diciendo son expertos en el tema pero también te empujan a tu mejor versión así que a conectar con mercados americanos la puedes seguir en las redes sociales y agendar una llamada con ella interactuar con ella y saber de qué se trata todo esto del programa Mercados Americanos Daisy Sedeño llega al canal 57 con toda la información para tu crecimiento económico y empresarial en Capitaliza con Daisy Sedeño aprende sobre capitalización inversión acciones bitcoins y el manejo del dinero un espacio para aprender junto a los expertos conéctate todos los martes 8 y 30 pm Miami en Capitaliza con Daisy Sedeño por aquí por el canal 57 Marta o la